Si cariño te doy la razón cometí mis errores Soy un pobre novato que empecé en cuestiones de amores Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Son tan poco los años que tengo y al fin te confieso Eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Pero desde hoy te prometo amor El robato que tienes siempre te te va a sorprender Te daré una flor toda mi pasión Y al llegar y de las estrellas se van a encender Cuando se haga el amor Son tan poco los años que tengo y al fin te confieso Eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Pero desde hoy te prometo amor Pero desde hoy te prometo amor El robato que tienes siempre te va a sorprender Te daré una flor toda mi pasión Y al llegar y de las estrellas se van a encender Cuando te haga el amor ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida O estás despintándote O decorando tus uñas Hoy estoy de amigo con la luna La verdad no atrapó el sueño Me siento algo grave Pero también contento Dime que me quieres Dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres Dime que me extrañas Dímelo corazón Las cortinas de aquel cuarto Eran guindas Tu tierna piel estrigueña Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, mi amor Oh, mi amor Las cortinas de aquel cuarto Eran guindas Tu tierna piel estrigueña Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Oh, mi amor No olvides suscribirte al canal De cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.